Como sabemos, esto tiene... ¡En Mala! Neila se ha unido al cuerpo de Clockwerk y de esa unión ha nacido Clock Lag. Vamos a no llamarla así nunca. Está dispuesta a aterrorizar el mundo. Ese dirigible se dirige a París. Supongo que el piloto automático de arpegio activará el espectáculo de luces hipnótico. Si lo permitimos, nadie podrá detener a Clock Lag. Será inmortal. Pero aún nos queda una oportunidad. No era inmortal ya antes Clockwerk. En su nueva forma tendrá que extraer muchísima energía de los motores del dirigible para mantener su fuerza. Si consigo desactivar los motores, se debilitará lo suficiente para que podamos atacarla. Pero para llegar a esos motores tendremos que trabajar los tres en perfecta armonía. Ya hemos hecho algunos trabajos juntos en el pasado. Pero eso tan solo ha sido el calentamiento para lo que vamos a hacer esta noche. Barney, dos palabras que nos hubieran salvado muchos problemas. Explosivo plástico. Unas cuantas C4 bien puestas en el robot antes hubieran solucionado muchos problemas. No tantos imanes y tonterías. Que los imanes al fin y al cabo no te sabe cómo funcionan y es básicamente magia y no te puedes fiar de ello. Sly, tú mismo, ¿dónde están las misiones? Murray tiene que hacer cosas por ahí. Barney tiene que hacer cosas por ahí. Y Sly, el que más lejos. Estate tranquilo. ¿Tú para quién trabajas? ¿No ves que han traicionado a tu jefe? Cosa que nadie se esperaba también. ¿Por qué ni iba a pensar que la mala... Que ni me acuerdo de su nombre pero es que me da igual. Iba a traicionar a todo el mundo que se le ponga en su camino porque es lo que le gusta. Hay misiones a casco porro. Conspiración de Sly Barney. Aventura de la dinamita. Ojalá hubiéramos tenido esta aventura un poco antes cuando nos hacía falta equipo de Murray Sly y Benley Murray. Me podéis dejar ir con cualquier personaje si al fin y al cabo se van a mezclar todas las misiones. La aventura de la dinamita suena como una buena aventura que pasar en solitario aunque sea. Antes de tener que hacer todos los equipos misteriosos podré saltar encima del bicho porque es tentado. ¿Y dónde tenemos aventuras con dinamita? ¿Por qué se buguea la señal? Que no puedo ver los nombres de las misiones porque aparecen en la estratosfera a veces. ¿Tú o para allá? Ahí está. Esa es la dinamita. Vale. Que no sé a veces a dónde estoy yendo. Vamos. Ah. Es fácil. Y sobre todo en Matrix. No sé si a lo mejor estoy tentando a la suerte. He saltado yo pensando que voy a llegar. Sí, voy a llegar. Vale. La sala de máquinas está cerrada a Calicanto. Como no podemos entrar habrá que destruirla desde fuera. No veo por qué no. Es una de mis buenos explosivos, Bentley. Ese motor no es precisamente pequeño. Da la casualidad de que en el dirigible hay una buena provisión de explosivos lista para ser usada. ¿Qué tal si la traemos nosotros? Lleva uno de estos barriles de TNT a esa sala de máquinas para destruirla. Parece fácil. ¿Dónde está la trampa? La carga explosiva de ese barril de TNT no es suficiente para hacer el trabajo. Tienes que conseguir tres cargadores magnéticos para que la explosión destruya el motor. Es muy fácil. Tan solo tienes que acercarte al cargador y se adherirá automáticamente al barril. Me ha enterado de todo lo que has dicho. A volarlo todo. ¿Me fastidia de este juego? El que todas las pelis de ladrones son o bien tienes un plan cojonudo y sale todo estupendo que generalmente nunca sale todo estupendo y la otra habilidad de los ladrones super guays es poder improvisar en el momento y como son super habilidosos pueden salir de situaciones descabelladas. pero en el juego este da la sensación como de que tenemos suerte y ya está. Anda pues casual no venimos preparados absolutamente nada. Capacidad de improvisación no tienen en realidad. Es como mira casualmente había dinamita y necesitamos dinamita. qué suerte sin embargo no lo de la improvisación tenía que meterme dentro que era lo bizarro de todo esto esto parece súper seguro me da siempre la impresión como de que es que es anda mira qué casualidad justo lo que necesitamos estaba aquí cogemos las cosas que ya había tres sitios que bombardear y no sé no me deja una sensación rara en el paladar que por lo menos parezca que que es que lo sabéis improvisar súper bien y que pero tampoco es como para hacer esto tendremos que hacer esto esto es lo que he planificado y casualmente había esto aquí dice no qué hacemos con el dinero que robamos lo donamos a la beneficencia no puedes saltar del barril explota porque no tenemos recursos no traemos nunca nada nada más que la furgoneta y la dejamos en el polo norte o donde fuera en Canadá que básicamente es lo mismo ahí perdía o sea que ahora mismo a nuestro nombre que tenemos las deudas nada más ¿dónde estaba el palitroncho ese? justo por el otro camino eh tú no me dispares que estaba todavía orientándome que aún no sé dónde voy ni qué hago con mi vida voy a la deriva un poco muy bien sin saber qué hacer y justo es por donde está el mamarracho este así tendré que dejar que pase ¿verdad? ¿verdad? vale tú gira para la derecha para tu derecha no mi derecha ahí eso es madre mía te podría estar robando ahora mismo ¿se ha dado la vuelta tal desgraciado? soy un barril no hay nada sospechoso con un barril con patas andando a tu lado y tú también disparar a la dinamita que es inconsciente que poco respeto por la seguridad en el trabajo en el entorno laboral no te veo llevar casco ni nada bueno llevas un casco de aviador pero no es lo mismo ah es que das vueltas como un desgraciado pues sabes lo que le hago a la gente que no respeta la seguridad en el trabajo al infierno al infierno contigo he dicho no te quieras librar tú de la maldición eterna maldita sea tú no habrás venido a suplantarle tú que ruta sigues por dios y también te podría estar robando ahora y no me gusta no poderte estar robando ahora pero puedo andar reticularmente ¿te vas a dar la vuelta? no gracias ya sé yo que había muchos focos por esta zona sin mucho sentido me cargo una bombilla así porque sí tú si has estado aquí abajo querrá decir que vas a volver aquí abajo lo cual quiere decir que te vas a dar la vuelta pero a qué altura te vas a dar la vuelta ok he magnetizado un tubo rojo que si te digo la verdad no estaba escuchando lo que me decía Barney así que no sé para qué sirve así que esta bombilla a la porra ¿cuál camino sería mejor? por ahí arriba sería un buen camino por donde ir pero por aquí puedo ir también creo esta luz está puesta un poco a mala leche hay que pasar rápido que amplifica la explosión pero si con que reventemos la cerradura de la puerta no nos vale ya ¡Hacho! ¿qué pasa aquí? que esto está más transitado que la gran vía joder no podemos tener un segundo de tranquilidad tú también vienes para acá ¿eh? esto la procesión por amor de Dios de Semana Santa todo el mundo uy casi pase usted ¿y tú a dónde vas? que hay una me cago en mi puta un píxel me ha dado la luz es que el tonto este venía para acá también gracias a Dios es un punto de guarda el tubo fluorescente luminoso y el guardia que estaba aquí se ha ido a su casa se ha pedido el día lo cual me viene mejor porque este camino ya dije que a lo mejor iba a ser mejor y efectivamente pero no sé si puedo saltar este pequeño obstáculo que hay en mi camino que es el problema ah vale ok nada paranoia esto es un problema debería o no debería saltar con una caja llena de dinamita barril para ser más específico más bien es un cubo en el que no sé muy bien cómo le hemos hecho agujero para las patejas que sea lo que Dios quiera no ha explotado honestamente no me lo esperaba pensaba que había venido por el camino incorrecto hablando de caminos ¿a dónde estoy yendo? una de ellas estaba arriba donde ya estaba maravilloso vamos a fijarme a dónde estoy yendo antes de ir a los sitios pero no había visto ninguna barra de esas ¿dónde estás? es que no es donde estaba me ha engañado el ángulo de cámara ¿cómo llego ahí? estaba yendo bien estaba yendo bien porque la mejor forma de llegar es dando la vuelta por ahí que aún así hay que dar un viaje largo pero es que yo pensaba que es que ese icono estaba ahí abajo en este círculo pero no lo está no no guardia no has visto a nadie cayendo del cielo es mentira esto es más largo que un día sin pan si hubiéramos traído ya digo unos cuantos explosivos con nosotros ya digo explosivo plástico es de fiar si no lo detonas tú con una carga eléctrica eso ni aunque lo manipules ni aunque se lleve golpes ni nada ¿sabes? súper seguro y no tenemos que hacer malabares aquí con fuego para poder abrir una puerta ¿sabes? que también no somos ladrones ¿por qué no sabríamos forzar cerraduras? por amor de Dios sería una habilidad en la que invertir no tanto tener un aeroplano o poder hacer un salto ligeramente más largo o llamar a las fuerzas del infierno para controlar a nuestros enemigos ¿sabes? por eso hay una pequeña plataforma creo que tengo que saltar en el trampolín no puedo saltar por mi cuenta porque esto explota pero si me meto en el trampolín sí que no forzar cerraduras por Dios por eso está esta escalerilla aquí espero que esto no explote tú no funcionabas así antes tú eras un muelle y ahora ha sido un ascensor prácticamente ya está estamos en el camino pero es lo que me fastidia da la impresión de que vamos sobre la puñetera marcha en el juego este que no es tan planeado que no tienen nada planificado no prevén escenarios posibles que puedan ocurrir como por ejemplo guardar todas las piezas en el mismo sitio eso fue muy inteligente oh no si yo explotar cosas todo lo que quiera pero tengo que dar más vuelta que coño haces tú aquí que pixelada es la explosión o por lo menos que sea un poder que aprender abrir puertas ya está cargado llegó la hora de explotar ese motor tienen que poner en el juego este como excusa en el guión barreras que superar haciendo misiones tienen que poner excusa en las misiones pero no son las mejores las excusas mejor planteadas yo creo oye la caja de seguridad todavía no estaría en el sitio este a que no la caja fuerte no estaría en el no me cambies la cámara tú sola por dios en el dirigible este donde ya ha estado verdad espero que no hay que dar un pequeño saltito mi única debilidad no vengas hacia la izquierda que te estoy diciendo que te lo puedes creer y yo que le dije que no lo hiciera ni siquiera podemos abrir forzar cajas fuertes tenemos que tener la contraseña y que ellos mismos por algún motivo guardan partido en 30 partes de alguna forma en sus propios fortalezas es como el que guarda la llave debajo de la alfombra de bienvenido oh venga ya eso es no vengas para acá si te quedas quieto el enemigo te detecta se me ocurrió después de haberme movido intentando quedarme lo más en el borde posible por si colaba que no me viera ponte que esto se mueve junto con la plataforma por dios iros todos a la mierda que haces inspeccionando los motores no tienes cara de mecánico o las hélices lo que sea lo malo es que desde aquí no puedo llegar al otro es que además lo ponen a posta en los sitios más alejados me ha recorrido literalmente todo el nivel con la dinamita esta vamos a ver uno experimento si explota porque hacen que explote porque no puedo salir sin activarlo quiero desmontarme y empezar a mandar a la gente el infierno por interponerse en mi camino es por querer buscar atajos lo que estoy tardando más que es lo que me pasa siempre con este juego pero es que hay cosas que son innecesariamente largas un poco de forma artificial me parece a mi pero bueno ea vamos para allá recorrete todo el nivel a la pata coja y con las manos atrás a la espalda y porque los guardias no tienen para nada la misma trayectoria que llevaban antes no lo sé ya hemos llegado buenas horas esta es la última vez que alguien utiliza este motor eso es todo eso es todo amigos esto para que ha servido exactamente ah si tenemos que desactivar los motores y estamos yendo de uno en uno una misión con Slides solo y las otras en parejitas y luego ya imagino pues que en trío y luego ya dobles parejas y luego pues escalera de color viaje rápido para volver a casa que me he recorrido todo el mapa no hay que esto está muy lejos que la nave está otra cosa no sé pero opulenta y grande un rato el icono de Barney está flotando en la nada esto es donde había una botella que conseguí sin el poder del salto que es evidente que es la forma de conseguirlo tuve que saltar exactamente desde aquí y poner el paracaídas este y si hubiera hecho no porque me equivoco de botones todo el rato así hubiera llegado de sobra ahora por lo menos tengo pero me tengo que acordar que es el L2 por lo menos no me gasta poder que felicidad casi la lío te voy a acordarme de que lo tengo en el L2 porque si no me acuerdo de esquivar me voy a acordar de saltar aquí como las ranejas esta va a ser la única forma de moverse a partir de ahora que lo sepa y ya uy por qué estoy cambiando de personaje si una de las misiones es con Sly yo tampoco lo sé buena pregunta por qué paso de las misiones yo tampoco lo sé ah vale no sé ahí se llega rápido si estaba todo controlado hola creo que me ha visto misión para inutilizar esa sala de máquinas tendremos que trabajar juntos será todo un placer Bentley ¿qué quieres que haga? roba a los guardias las llaves de la sala de máquinas cuando hayas abierto la puerta entraré en acción dinamito hay que desactivar los cuatro motores perfecto tú vas a un motor yo voy a otro motor tú vas a otro motor cinco llaves encima ponemos unas cuantas bombas pim pam pum una toma por saco los cuatro motores a la vez reventados de forma sincronizada que siempre quedan más bonitos los efectos especiales hay todo ahí todo explotando a la vez pero no roban las llaves pero qué llaves ni qué llaves y entonces una vez que tengan las llaves entonces tienes que al aparcamiento que tienen aparcar los coches a los que pertenecen dichas llaves y dentro tienes que puentear cada puentear un coche ya ni te digo no sabrán hacer y dentro de la guantera podrás encontrar los planos donde dicen donde efectivamente va a estar la dinamita guardada que todo esto lo podríamos haber evitado si hubiéramos traído dinamita de casa pero EA ah están todos por esa zona pero hay cinco me falta uno tú estás nomás por culo de la vida y tú mueres solo porque sí es verdad no hemos probado a llamar a lo mejor nos abren no nos podemos hacer pasar por vendedores ambulantes en medio del aire tampoco tiene mucho sentido el tío del gas tengo que dejar de tengo que dejar el espacio personal a la gente es un problema a veces acosar un poco al personal demasiado tenés que dar alarma robotico y así voy a robar poco mola que los tucanes que por sí mismos deberían poder volar que tienen jetpacks cuando los tiras a cierta altura se mueren tú ya no estás alerta ¿no? ok me van a poner una orden de alejamiento y con razón pero pues no dejarte manosear al infierno contigo podíamos tendría que haber alguna misión en la que nos hagamos pasar por personal de algún enemigo que ese es otro de los tópicos que siempre mola ver infiltrarnos en la base del enemigo pasándonos por uno de su personal pues es que he venido a comprobar la caldera que es que me ha dicho el jefe que que es que nos hemos quedado sin agua caliente y está dándose su baño matinal y está ahora mismo súper cabreado porque porque se metió en la ducha y salió el agua fría y si no venimos a arreglarla van a rodar cabezas y si no me dejas pasar porque no tengo la acreditación pues le tendré que decir que es que ha sido tú el que no me has dejado pasar la típica escena por dios que hemos visto todo el mundo cien millones de veces o algo de eso pero es que ya va a ser más variedad que no robale a x guardias la cámara ha vuelto a hacer lo que le sale de los huevos no sé la misma misión es que íbamos haciendo todo el juego ah dios por qué te pasa mando que te quedas atascado mangurrián se queda como bloqueado un poco tengo que no sé bueno el mando este ya digo tampoco va a llevar va a tener mucho más uso pero voy a tener que invertir en un mando ya nuevo de verdad que hoy ha sido gracioso está haciendo lo que quiere a veces por lo menos solamente en la palanca derecha anda ahí está el tercer tesoro que descarado como es que no lo cogí que cosas donde estoy exactamente vamos a posicionarnos por las estrellas efectivamente estoy aquí te voy a acordarme de cogerlo tú estás campeando y eso no lo aprecio pero mira tienes un ángulo muerto o tal vez no mira bien por ti tienes mejor visión de la que yo pensaba dijo según se escondía básicamente doblando la esquina y ya se canso de buscarte oye no tú como sí que me has visto y no tires cosas de fuego al lado del barril explosivo que vamos a tener un problema causemos el caos un poco peleados entre vosotros si veis que tal oye para qué coño os controlo la mente si no me vais a hacer caso no era esto lo que me prometieron cuando le vendía el alma al diablo para conseguir los poderes infernales oye tú quieres de una puetera vez ser robado por favor eres uno de los guardias no sé esto tiene pinta de ángulo muerto un poquito más cerca ahora sí antes no sé por qué no ha funcionado iría muy rápido andando o algo dios me estoy peleando con la cámara todo el rato quiere ella sola subirse mira ue 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 maravilloso si no era difícil a veces el plataformeo la que nos espera y no por robar eso pues estoy en misión que si no estaba ya robado solo me falta una no me faltan dos no me salen las cuentas ¿dónde está el otro? quinte las llaves aquí me falta uno que debe ser ese de ahí pero no se molesta en salir el icono en el mapa ¿tú eres uno de los guardias que tengo que robar? gracias por la vida no, no, no que eso duele comprobar mirar si la cosa se ha quedado vueltas es entretenida o no ¿sabéis qué? que os den voy a poner otro guardia y ya buscaré al último a lo mejor es que la última llave es especial no es que el icono no quería salir a lo mejor es que estaba justo encima mío tú como de lejos estás cerca te pillo de paso no te des la vuelta y tampoco vamos a respetar el espacio personal de la gente por favor así sí dos misiones de llaves básicamente seguidas con un intermedio de bombas lo más cachondo es que no estamos cogiendo las llaves para poder acceder a más dinamita la cual no hemos traído tampoco y ahora no hay ninguna forma más rápida de subir ahí arriba sí por aquí hay visto macho qué gente están están súper al loro valga la redundancia ah sois tucanes más que loros pero vuestro jefe es un loro era un loro porque vamos está muerto pero a sangre fría pero pero mucho además sigue intentándolo algún día lo conseguirás yo mientras me voy a lo mejor no círculo macho joder el círculo traidor ataque de nuevo buen trabajo ahora que está relativamente horizontal y tú y tú tú eres el mamarracho que estabas por aquí antes que me pillaste que dejéis de tener el culo pegada a la pared por favor me lo ponéis más complicado porque sí si vais a ser robados de todas formas aceptar la realidad la sala de máquinas no estábamos yendo a un motor de hecho si esto es un motor no lo debería ser eso también que está justo al otro lado y la forma más rápida de llegar va a ser por aquí que se me olvida hacerlo a veces los globos estos no uy respawneame justo arriba gracias así mejor ves que fácil a lo mejor intentar saltar donde está roto ha sido una mala idea también ¿dónde estaba el objetivo Barney? ¿me lo repites? ah ahí gracias Barney vale ventley te toca a ver se lo adivino mini juego de estoy mirando estos planos y creo que tienes que disparar a todas las bombillas con la pistola de dardos para pasar al segundo nivel ahí va lo difícil después de disparar a una bombilla tienes que destruir la bombilla a la que va a ir la electricidad si falles y rompes la bombilla y ahora me lo repito quería ver si estaba electrificado no digo puedo pisarlas después de disparar a una bombilla rompe la bombilla a la que va a ir la electricidad ¿cómo se disparaba con esto? vale y hay que romper pero es que has dicho la bombilla muchas veces cuando le disparo a una bombilla tengo que romper la bombilla a la que va la electricidad ah la de arriba ahora entiendo dale a la bombilla que está paralela y ya está opuesta a ella tarda en recargar una semana tengo que hacer aquí los trisos para darle a la bombilla espero que no tarde mucho que no haya un límite de tiempo parece que está disparando un arma de la primera guerra mundial por dios dos semanas para recargar no ni eso de antes de estas de pólvora que tienes que estar una semana recargando tardarán en producir los mocos necesarios para los escupitajos que disparas con la ballesta esta porque flechas flechas no son o sea es evidentemente que es alguna especie de moco que se tolla además ahí cargando nope pues esta nope eso le ha dado no sé qué pasa si le das a una que no toque primero la driver luego la de abajo si lo mismo da y se mueve en la misma velocidad qué más de arriba que abajo vamos pase por aquí gracias ya está ¿qué tal si no? ¿qué tal si en lugar de pasar al siguiente nivel qué tal si hubiéramos bombardeado esto con dinamita? ¿es la solución a todos los problemas? probablemente creo que esto quiere decir que ya no está electrificado si vamos tiene una bomba una granada y en medio explotan todas a la vez pero a la vez además por aquí soy invencible estoy en una posición ligeramente más elevada que vosotros o sea que no podéis darme buen trabajo pero ¿tengo que utilizaros a vosotros o tengo que pegarle a eso físicamente? tengo que utilizar a los robots de alguna forma ¿verdad? no eso ha explotado con la granada que tiré yo ¿verdad? sí hay que tirar granada vale ya es lo que tengo que hacer los robots honestamente no son ningún incordio si apenas me he cruzado con ellos me tienen ellos más miedo a mí que yo a ellos esa está muy lejos no vale creo que ya sí buen trabajo robots ok ¿sabes? la primera parte de la misión podría haber sido como la de Barney mucho más rápido ¿dónde va a parar? que no con Slay tener que robar cinco llaves por Dios si hubiéramos bombardeado la puerta esto no hubiera pasado y si hubiéramos bombardeado el interior como luego hemos acabado haciendo prácticamente tampoco ¿por qué quieres tú todas las granadas? Barney comparte un poco con los compañeros que os van a salvar de alguna situación peliaguda que nada más que quiere tener todas las granadas el pael todas las explosivos como si hubiéramos relacionando de la instancia ocurumba